¿Cómo hacer dólar puré? ¿Cómo en un pasar de manos ganar un 8,6% de tu dinero en pesos? En este video te voy a explicar cómo es que tenés que hacer para hacer este arbitraje y ganarte este 8,6%. Obviamente te voy a contar todas las cosas que tenés que tener en cuenta y todas las cosas que tenés que tener mucha precaución, principalmente con la FIP, para poder hacerlo y hacer este arbitraje, hacer este rulo que se llama dólar puré. En los últimos días el gobierno dijo que va a dejar de emitir pesos para comprar dólar. Y estos dólares los va a vender en el contado con liqui, que es un dólar financiero. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando vos tenés más exportaciones que importaciones, estos dólares extras de los exportadores, el Banco Central tiene que comprar. Para comprarlos, el Banco Central emite 920 pesos por cada dólar. Y la nueva medida que tiene el Banco Central y el gobierno es que para no imprimir estos 920 pesos, vende ese mismo dólar en el contado con liqui, que actualmente se encuentra en los 1.320 pesos aproximadamente. Con estos datos, de cada dólar que compra el Banco Central, tiene que vender aproximadamente 70 centavos de dólar para no emitir estos 920 pesos. Esto lo que genera es una presión vendedora en el dólar contado con liqui, uno de los dólares financieros, que también hace caer el dólar MEP. Y esta es una de las principales razones por las que tenemos una diferencia entre el dólar blue y el dólar MEP y el dólar contado con liqui, por una intervención del gobierno en los dólares financieros. Por si todavía no entendiste qué es lo que es hacer dólar puré, hacer dólar puré es comprar dólar MEP, uno de estos dólares financieros, en 1.320 pesos y después venderlo en 1.450 aproximadamente en el dólar blue. Si nosotros nos fijamos cuánto están los diferentes tipos de cambios, nos podemos encontrar que el dólar contado con liqui está 1.332 pesos y el dólar MEP 1.315 pesos. El dólar blue, 1.450 para la venta y 1.430 para la compra. Entonces tenemos que agarrar esta calculadora hermosa que tengo por acá y vamos a hacer un pequeño cálculo. Si yo tengo un millón de pesos y compro dólar MEP a 1.315, lo dividimos por 1.315, estaría comprando 760 dólares. Y si esos 760 dólares me doy vuelta y los vendo en el mercado paralelo, en dólar blue, estaríamos haciendo por 1.430 pesos, estaríamos ganando unos 86.800 pesos extra solo con hacer este rulo, solo con hacer este arbitraje. Con este arbitraje estaríamos ganando un 8,6% más de dinero, puede ser de nuestro sueldo o dinero que tengamos en pesos, solo con hacer esta operación muy sencillamente. Obviamente lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es tener estos ingresos en blanco, estos ingresos declarados. Si lo tenés en el banco ya está, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el dólar MEP, a diferencia del dólar blue, es un dólar legal, es un dólar financiero, que vos tenés que tener ingresos declarados, ingresos en blanco. Si vos tenés un trabajo no regulado, un trabajo que justamente se le dice trabajo en negro, no estarías recibiendo este dinero de marea lícita, por así decirlo, y no podés comprar ningún dólar financiero, ni dólar ahorro, ni dólar MEP, ni dólar contado con líquido. Y otra pregunta que puede ser que surja es, bueno, Lubru, hago esto todo el tiempo, compro MEP, lo vendo al blue, con estos pesos puedo comprar MEP, lo vendo al blue, pum, 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 lo hago un montón y me lleno de dinero, no tengo ni que trabajar. Porque si ustedes se van a hacer cuentas, con un millón de pesos le agregas un 8,6%, pum, ya ganaste 86.000, esto lo vuelves a hacer con 1.086.000, ponés un 8,6% y lo sumás. Y así, en un par de veces, en 3 veces, ya te estás haciendo una cantidad de dinero bastante considerable, me da 280.000 pesos con hacerlo 3 veces. Sí, pero tenés que tener mucho cuidado con la FIP en este caso. Porque si lo haces una vez, no pasa nada, ya tenés los pesos, perfecto. Si no, compras dólar MEP y compras MEP un dólar mucho más barato que el dólar blue. Pero si lo haces muchas veces, lo más probable es que te vengan a preguntar de dónde estás sacando el dinero. Y ahí vas a tener un problemita. Si ustedes se preguntan dónde pueden comprar dólar MEP, pueden usar cualquier broker. En este caso, yo uso Coco Capital, que es el que uso yo personalmente. Que tienen que ir al botón de dólar MEP una vez que hayan depósito el dinero y con esta barrita poner la cantidad que quieren comprar. En este caso, yo tengo 471.000 pesos que podría comprar 351 dólares. Si quieren un tutorial un poquito más exacto, busquen en mi canal de YouTube cómo comprar dólar MEP y tienen un montón de tutoriales míos de cómo comprar dólar MEP en Coco Capital, cómo comprar dólar MEP, cómo comprar dólares baratos, también hablo sobre el dólar cripto. Así que, por ahí se lo dejo, algo muy interesante. Así que, ¿cuál es la conclusión de este video? Si hacer dólar puré o no hacerlo. Bueno, tengan mucho cuidado si lo van a hacer más de una vez porque les puede venir las pips. Lo que les puede llegar a servir es si ustedes cobran su sueldo, por ejemplo, no sé, 600.000 pesos, que no les están llegando medio justito a fin de mes. Bueno, hacen esto, compran dólar MEP, después se lo transfieren a su cuenta del banco, una cuenta en dólares, lo retiran por ventanilla y con estos dólares pueden ir y venderlo en el dólar blue de mercado paralelo y tienen un 8,6% más de pesos, casi 60.000 pesos más si cobran 600 lucas, para llegar un poquito más tranquilo a fin de mes, para llegar a parar el clip y para hacer cositas. Para eso les puede servir, pero no lo hagan más de una vez porque ya ahí entramos un poquito en temas con AFIP que nadie nos queremos enfrentar con ellos, nadie queremos que nos vengan a tocar la puerta de dónde sacamos el dinero. Pero es algo interesante, yo creo que es una información que tienen que saber y es algo que me gustaría contarles, así que les hice este video. Cualquier duda que tengan o información extra que puedan aportar al video, obviamente lo pueden hacer en los comentarios y te agradecería un montón si me dejabas un like, si te suscribís, que en este canal hablamos todo el tiempo de dinero, de inversiones y obviamente tocamos muchos temas de Argentina. Así que espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video. Adiós.